Era una noche de clara luna y era susurro de amor, la brisa Por los senderos de la Alameda yo iba del brazo con tu sonrisa Sediento el beso robé a tu boca, húmeda y fresca como el rocío Tu boca dulce como una uva, a mi deseo le supo vino Ay, mujer, yo quisiera emborracharme con tus recibos De la febril sabia de tu sangre, salvajemente beberme el vino Ebria de amores se va la vida y solitaria la vida rueda Aunque la llama se apague un día cuando un recuerdo nació, se queda A de embriagarme por siempre el alma, el embeleso que a mi destino A toda esa boca que en la Alameda a mi deseo le supo vino Ay, mujer, yo quisiera emborracharme con tus racimos De la febril sabia de tu boca, salvajemente beberme el vino Salvajemente beberme el vino Salvajemente beberme el vino A la febril sabia de tu boca, al 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 bocal Si se ne fuera, al 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 aca, alguien, te creara en el vino Y mezugra, ah, alguien, te creara en el vino Si se te creara en la Alameda a mi deseo le supo vino Gracias.